Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en lo que es el tutorial de batería y pensaba hoy para el taller de lo que es nivel inicial conocer un poco de un libro que es un clásico de batería que por ahí lo pueden encontrar en formato PDF y realmente vale la pena tenerlo y hoy vamos a ver algunos ejercicios de este libro que se llama así, Stick Control está en inglés, pero bueno, Stick es en inglés significa, puede ser palillo y control bueno, control del palillo es de George Lawrence Stone y bueno, realmente aconsejo conocer este libro porque es un clásico que realmente vale la pena verlo y ponerlo en práctica Stick Control puede ser que también lo pueden encontrar en algún formato PDF y hay otros libros también como por ejemplo el Syncopation que es otro libro clásico de batería que realmente también en futuro vamos a ver también cosas del Stick Control ciertamente es un libro del cual podemos poner en práctica muchos ejercicios y con lo que son de figuras musicales y también con golpes con combinaciones de manos como podemos saber o a lo mejor para que sepan la batería siempre vamos a tocar creo que una vez hablé entre golpes singulares golpes dobles o triples y la mezcla de los dos singulares, dobles o triples como por ejemplo esos se llaman paradibles así que hoy se me ocurrió que sería lindo y me parece importante al menos ver los primeros ejercicios del Stick Control ciertamente de una manera muy simple vamos a manejar un pulso que lo voy a llevar con el Charleston y algo que puede ser nuevo para ustedes también puede ser esto que nunca lo hemos visto esto es una goma realmente que no hace ruido y es ideal para practicar y para hacer las prácticas de batería así que hoy vamos a practicar un poco sobre la goma también se puede hacer yo mi primera goma la había hecho de una manera con un pedazo de madera así de chiquitito no hace falta tan grande y un pedazo de neumático de auto se van a una gomería le pueden pedir un pedacito de neumático de auto lo dan vuelta no de la parte que está recapada sino de la parte de adentro lo dan vuelta le ponen unos clavitos en la madera y le va a quedar esto entonces por el rebote está bueno otra forma también de practicar de no ser en la batería porque estos ejercicios no es necesario tocarlos primero en la batería otra forma es arriba de una mesa agarran una toalla grande y la doblan en dos o tres veces y ahí van a tener el rebote muy similar a lo que son los parches de batería así que vamos a empezar con el primer ejercicio que ya algunos de estos ya los conocemos pero son como nuestros mandamientos del baterista y el primero es así vamos a darle una sílaba a ta a la derecha ki a la izquierda y todos estos ejercicios están en semicorcheas así que por ejemplo si es el pulso 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vamos a mantener cuatro golpes dentro de un pulso el primer ejercicio es así ta ki 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 importante para la práctica de los ejercicios es flexionar lo que más puedan las muñecas relajar los brazos y hombros y ahí ya estamos con el primero ta ki ta ki ta ki ta ki ahora les voy a mostrar una de las formas para practicar todos los ejercicios del stick control del cual podemos ir preparando de esta forma si ya tenemos un sonido natural a esta velocidad como vimos en el tutorial 5 anterior aumentamos un poco la velocidad lo importante que las dos manos se escuchen lo más parecido posible que no pase esto que no se escuchen lo más importante que no se escuchen lo más importante es no perder el control justamente stick control controlar el parís el uso del palo más o menos cada ejercicio les aconsejo entre dos y cinco minutos pueden ponerse un reloj si quieren lo controlan y ahí después volvemos para atrás como vimos en el tutorial anterior ta ki 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 ta ta ki 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 ta controlen que el charleston quede con el palillo de la mano izquierda una vez que está bien aceleramos un poquito hasta donde suene bien para los más chiquitos no se apresuren en acelerarlo tanto volvemos para atrás quita 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 la velocidad lenta para nosotros bateristas es muy difícil de ejecutar cuando empezamos a tocar así que pongan hincapié y se van a dar cuenta si lo están haciendo bien el ejercicio en la velocidad lenta primero ya en esta velocidad tiene que haber cuatro golpes 1 2 3 4 1 2 3 4 y ese fue el número 2 y así seguimos vamos con el número 3 número 2 golpes dobles que también lo vimos la semana pasada algo de esto vimos en otro tutorial anterior volvemos para atrás esta velocidad como máximo también es muy buena lo importante es que esté bien tocado ya hemos hablado sobre eso y ahora vamos con el número 4 que es exactamente al revés y empieza con la mano izquierda más difícil de controlar la mano izquierda con nuestro charleston y quita está y quita está ya vamos a hablar también de lo que son los matices de tocar bajito tocar fuerte la próxima en el próximo tutorial tiempo de práctica recuerden entre 2 y 5 minutos para los más grandes los más chiquititos los niños un minuto y volver para atrás y quita está y controlar que empiece la izquierda y quita está y ahora vamos con el último este último lo dejo ya es un paradiddle es un poco más largo el movimiento este es así y acá con este cerramos este es así solo para que traten de memorizarlo y vuelve a empezar y vuelve a empezar Y ahora vamos con el primer más de destreza para los que recién empiezan a tocar así que y se da vuelta queda un espejo bueno acá hemos visto lo que son los primeros cinco ejercicios del libro de un clásico de batería que se llama se lo vuelvo a repetir stick control de george laurent stone y es un libro muy lindo para que se dedica a todo lo que son las prácticas y las figuras musicales del estudio del tambor lo pueden encontrar a lo mejor en formato pdf y bueno cuando no sepan qué tocar no hace falta que tengan tener la batería lo pueden hacer en cualquier parte y les va a ser muy bien para las manos empezar a controlar el uso de los palillos espero que les haya gustado nos vemos la próxima semana